Culturizando presenta Pero lo importante es entender que a la hora de tú decidir con qué vas a nutrir a tu cuerpo, lo hagas de manera consciente y que lo hagas con la connotación de Ok, quiero estar bien, porque sí hay una relación entre estar bien y esas elecciones que nosotros hacemos. Marketing, redes sociales, emprendimiento y tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola amigos, yo soy Mavi. Hola, yo soy Daniel, te queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de Un punto al otro. Gracias por todos los comentarios que nos han dejado sugiriendo temas. Y de uno de esos comentarios vamos a hablar hoy y es sobre las dietas. Sí, nos han pedido que hablemos de dietas, de bienestar, de salud, la relación un poco que tiene el estar bien en el cuerpo con el alma, con el espíritu, ¿no? Sí, porque las dietas, primero que están como satanizado el término, ¿no? Uno asocia ya por defecto dieta con estoy mal y al final, bueno, la dieta es todo lo que uno come, ¿no? Comas bien o comas mal es parte de tu dieta. Y lo otro es cómo se separa lo emocional de lo que es la comida y más bien debería ser al contrario, lo importante que es el bienestar emocional para que todos los alimentos que uno consume hagan efecto positivo en nuestro cuerpo, ¿no? Y es la manera que, las decisiones que tomamos a la hora de comer. Y uno de esos conceptos también es el de sentirse gordo o ver a alguien gordo y verlo como algo malo, algo negativo, ¿no? Sí, el gordito o la gordita esa que va por ahí, que además deberíamos eliminar eso de nuestro léxico, ¿no? Hoy vamos a conversar con Estefan de Croc. Él es médico y también es especialista en todo el tema de la alimentación. Sí, quisimos invitar a alguien que de verdad sabe del tema, es muy importante y sobre todo con este boom de las redes sociales, hay muchos expertos dando, si se quiere, consejo o cosas de salud, pero que no están titulados, no están estudiados. Quisimos traer al doctor Estefan porque conocemos de su experiencia, de su trayectoria, médico además estudiado, titulado, y por eso le damos la bienvenida. Hola Estefan, ¿cómo estás? Hola Estefan, ¿cómo está todo? ¿Cómo les va? Bien, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todo este conocimiento tan importante que creo que es súper necesario en estos tiempos, sobre todo porque hay que aclarar los conceptos. Yo de verdad he pasado toda mi vida a dieta, desde pequeñita he estado en un régimen alimenticio para perder peso y la verdad que es ahora cuando me estoy dando cuenta, o sea, que soy adulta, cuando de verdad uno tiene, no ese tema de la dieta, porque la dieta para mí es algo negativo, lo veo algo como que es un sacrificio y algo que tienes que hacer, sino como limpiarle el nombre a los régimenes alimenticios saludables, ¿no? O sea, hablar ahora, hay que cambiar la manera de hablar en ese sentido, ¿verdad? La manera de hablar, no sé si tengamos que cambiar el idioma castellano como tal, porque técnicamente hablando, dieta es comer. Son sinónimos. Ahora, la connotación que cada persona le va a dar va a depender de su experiencia en la vida haciendo dieta, pero en realidad todos, todo el tiempo estamos haciendo dieta, porque todo el tiempo estamos comiendo. O sea, tú puedes tener una dieta a base de productos ultraprocesados, de comida chatarra, y sigue siendo una dieta. Pero quizás esa dieta no sea la más adecuada. Dieta simplemente significa darle de comer al cuerpo. Exacto. Comer en McDonald's todos los días es una dieta de comida basura, pero estará diciendo. La dieta típica americana es la comida chatarra. Exacto. Es la comida rápida. Entonces, es como te digo, esa connotación que uno lo ve como horrible, como algo cansón, algo que vas a sufrir, eso va a depender de tu experiencia, pero eso no tiene nada que ver con la pobre palabra. La palabra no tiene la culpa de tu experiencia. La experiencia depende de las decisiones, incluso de dónde nosotros sacamos la idea y la interpretación que uno mismo le da como individuo. Y eso es algo que es muy importante, porque si tú te pones a pensar un poquito más conscientemente y entiendes el término como tal, te vas a dar cuenta de que en realidad todo el tiempo necesitamos comer. O sea, es una necesidad. Ahora, ¿qué eliges para darle a tu cuerpo? ¿Con qué vas a nutrirte? Es muy importante, porque de ahí va a haber una serie de acontecimientos que pueden ser, vamos a decir, en el lado positivo, dar beneficios, aportarte algo a la vida, aportarte algo que simplemente te pueda ayudar a mejorar, a estar bien o a mantenerte bien, o por el caso contrario, pues algo que te enferme, algo que te haga sentir mal, algo que te haga sentir triste, algo que te moleste, algo que afecte básicamente tu estado de equilibrio. Y eso es lo, como te digo, quizás no ponerle ninguna connotación emocional a la palabra, porque no tiene nada que ver. Entonces, le puedes llamar así, si quieres, si no le quieres llamar así, está bien, para eso están los sinónimos, pero lo importante es entender que a la hora de tú decidir con qué vas a nutrir a tu cuerpo, lo hagas de manera consciente y que lo hagas con la connotación de, ok, quiero estar bien, porque sí hay una relación entre estar bien y esas elecciones que nosotros hacemos. Estefan, toca un punto importante, y es las emociones. Es algo que, y además con todo esto de las redes sociales, se obvia mucho, y se obvia mucho en dos cosas. Uno, en uno, como usuario de las redes, que lo que hace es ver puras poses y ficción, o sea, no todo lo que la gente sube es realidad, porque tú ves la gente que se ve espectacularmente bien y por detrás pueden estar muy mal, en cuanto a salud me refiero. Y otro es sobre el boom de especialistas, que muchos en realidad no lo son, sino son gente que, bueno, le fue bien con una dieta y comenzó a dar asesorías y cosas por Instagram, pero que hay temas que no tocan, como lo que tocas mencionar ahora, que son las emociones. Cuán importante es, en un régimen alimenticio, antes de comenzar un régimen alimenticio, revisar su parte emocional, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Por qué voy a comenzar a un régimen alimenticio X o Y? Y el objetivo tiene que ser porque yo quiero estar bien, porque yo quiero mejorar, porque yo quiero estar saludable. Y cuando tú te haces esa pregunta, te tienes que preguntar también, ¿por qué no estoy saludable? ¿Por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué estoy haciéndome daño? Entonces, ahí es donde conectas todo, porque en realidad la salud es un término muy integral, y la salud del ser humano es muy integral. ¿A qué me hago referencia? En realidad, la salud es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Eso quiere decir que hay tres componentes, dentro de los cuales está el componente emocional. Tú no puedes abarcar o enfocarte solamente en un componente, esperando que los otros dos componentes funcionen por sí mismos. Entonces, cuando nosotros nos entendemos que somos un todo, que no es nada más un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo sutil, que depende de nuestras decisiones, depende de qué tan nosotros nos apegamos al pasado o no, de qué tanto dejamos ir, de qué tanto nos enfocamos en el momento presente. Te das cuenta de que sí, tiene muchísimo que ver, sobre todo las emociones, porque la comida, como tal, tiene el efecto sobre el cuerpo físico, de que cuando tú te comes algo rico, algo sabroso, algo generalmente cargado de azúcar, de carbohidratos, con grasas, eso te genera una sensación de recompensa en el cuerpo. Y eso lo mides a través del cerebro. O sea, básicamente, hay un estímulo que te hace sentir bien en el momento. Pero eso que te hace sentir bien en el momento, lo genera también muchas otras sustancias que también son nocidas para la salud. Por ejemplo, drogas. Entonces, ¿qué hago con referencia con esto? De que no solamente podemos pensar en, ok, yo me quiero comer esto porque me quiero sentir bien, porque este alimento me va a ayudar a sentirme bien en el momento. Porque muchas veces es, voy a comer porque me siento triste, entonces me voy a comer un pote de helado. Entonces, estoy ansioso, entonces voy a comer tal cosa. Entender que los alimentos no sirven para tratar o para contrarrestar nuestras emociones. Son solamente una curita de una herida que no puedes tapar y que no puedes obviar, que es lo más importante. Cuando tú te haces consciente de esa herida, de eso que te está haciendo sentir mal, y entiendes que la alimentación solamente es un aliado para ayudarte a salir de ese problema, porque vas a estar en equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu alma, es que realmente entiendes que hay otras cosas que debes involucrar para tú realmente poder apegarte a lo que quieres hacer. En este caso, si tú quieres lograr avanzar en tu vida, digamos sentirte mejor, sentirte más saludable, en este caso puede involucrar perder peso o no necesariamente, puede incluso involucrar aumentar de peso para algunas personas. Entender que esa parte emocional va de la mano. Entonces, mira, esto es difícil porque quizás muchas personas no hablan de esto, pero en la consulta tú te das cuenta de que cuando las personas tienen un desequilibrio emocional, alguna situación importante en su vida que los saca de su centro, una muerte de un familiar, un abandono, pérdida de trabajo, relaciones, básicamente el ambiente donde nosotros estamos, que tiene que ver con el trabajo y con nuestra familia. Y eso no está bien. Esa persona tampoco, aunque trate de hacer la dieta o el plan de alimentación, no le va a ir bien. E incluso su cuerpo no va a responder bien. ¿Por qué? Porque es que no puede separar ambas cosas. Todo va junto. Entender eso es muy importante si tú realmente quieres no solamente lograr esos objetivos, sino mantenerte. Porque el asunto no es voy a hacer esta dieta para llegar acá, sino que yo tengo que nutrirme por el resto de mi vida si yo quiero estar bien. Porque estar bien es una decisión y depende de esas acciones que nosotros tomemos. Bueno, y justamente ahora mismo con la pandemia, mucha gente, bueno, todavía continuamos encerrados y prácticamente nos cambió la vida. Esa es la parte emocional que yo veo que también mucha gente le ha pegado y de hecho había muchos memes al principio que decían yo al principio de la pandemia flaquito, yo al final de la pandemia gordo. Y al revés, hay mucha gente también que en vez de haber engordado durante la pandemia, tomaron conciencia de verdad de todo esto, de todo lo que necesitamos cuidar de nosotros mismos para poder cuidar a los demás y más bien también adelgazaron, adquirieron nuevos hábitos alimenticios más saludables. Y que además la relación entre la enfermedad o la pandemia, lo que es el COVID como tal y el estado de salud, no de uno. Es que fíjate, el COVID, ¿qué pasó? La pandemia, ¿qué generó? A inicios todo el mundo nos sorprendió, a todo el mundo lo agarró en su casa, generalmente con tu núcleo familiar muy cercano, las personas que viven contigo, pueden ser hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, generalmente el círculo más cercano. Muchas familias que estaban distantes quizás no se han visto todavía y eso es una de las cosas que también emocionalmente suele afectar mucho. Pero, en este caso, ¿qué pasó? Cuando tú te encuentras en ese estado de, hey, no sé qué va a pasar, hey, no sé qué va a pasar con mi trabajo, hey, no sé si nos vamos a morir, eso te prende como una alarmita en el cerebro y es esa bombilla de la conciencia, como le digo yo, y te hace pensar muchas cosas porque ahí es donde tú realmente te das cuenta y comienzas a pensar de qué puedo hacer yo para mejorar. Realmente estoy enfocándome en yo estar bien porque estar bien depende de uno, no depende de nada externo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno está o vive en este sistema o vive en el mundo ficticio, el mundo ficticio me hago referencia a las redes sociales, ir a conciertos, ir a restaurantes, ir a comer, a rumbear, a salir de fiesta, el ser humano está, es distraído, pero no está realmente enfocándose en su interior y en su núcleo familiar. ¿Qué pasa? Que todo eso, esas distracciones, se apagaron y todo el mundo en su casa pues se comenzó a ver a sí mismo, pues se vieron las caras y, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿O no estamos bien? Y eso, eso generó esa respuesta y hoy en día muchas personas están en ese proceso de despertar espiritual de que antes no lo veían porque estaban distraídos, pero eso, eso siempre ha estado ahí. Entonces, la pandemia no podemos decir que todo es malo, en realidad no podemos decir que esas cosas que suceden que no podemos controlar no son buenas ni malas, simplemente suceden. Para muchas personas fueron situaciones muy negativas, para otras personas fue transformación porque de lo negativo siempre se aprende y generalmente de esas transformaciones y de esos momentos más oscuros es que realmente vuelve a renacer esa luz en el ser humano. Entonces, como te digo, no tiene que ser ni bueno ni malo, no tenemos que ponerle un nombre ni apellido ni una connotación, sino algo que sucedió, algo que no está en nuestras manos y algo que no podemos controlar. Lo que no podemos controlar simplemente tenemos que dejar que suceda porque no podemos hacer absolutamente nada y frustrarse, sentirse mal, ponerse ansioso por una situación que uno no puede controlar, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos controlar. Eso es lo que tenemos que enfocar porque ahí es donde está todo. Todo lo que nos sucede en la vida depende de uno mismo. Estefano, ¿hay alguna relación directa entre obesidad o una mala alimentación? Seamos más específicos porque no necesariamente una persona del gas igual puede estar mal alimentada, pero entre una buena alimentación y el riesgo de contraer COVID-19. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Fíjate, esto es una de las cosas que yo converso con mis pacientes en la consulta, les cuento así. O sea, yo lo hago que, esto es un, como te digo, tiene que ser algo muy interno, esto es algo muy personal. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué necesitas tú para estar bien? ¿De qué? Bueno, ¿qué necesitas hacer diariamente para estar bien? Bueno, obviamente lo único que hace es, bueno, uno se levanta porque vienes a estar durmiendo, inicias tu día, ¿qué haces al iniciar tu día? Tomas agua, tomas café, no tomas café, desayunas, no desayunas, y de ahí toda la serie de acontecimientos y acciones que tú decías hacer durante el día pueden irse hacia dos caminos. Puedes acercarte hacia un mejor estado de salud, hacia un equilibrio en el cuerpo, hacia un equilibrio en tu ser, que es lo que nosotros queremos buscar, y ese equilibrio es algo que sí existe, es algo que es una ley del universo y se aplica directamente también en el cuerpo humano, y ese término, la homeostasis, básicamente es algo que queremos mantener. Cuando se pierde ese equilibrio por X, Y o Z, entre ellos, malos hábitos, no dormir bien, consumir drogas, falta de hacer ejercicio, estrés, traumatismo, cualquier clase de cosa que altere tu estado de equilibrio, literalmente te vas a sentir mal. Ahí es donde van a aparecer los síntomas, donde van a aparecer los signos, donde van a aparecer las enfermedades, donde van a aparecer los síndromes. Entonces, ¿cuál es la relación? De que si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer diariamente, incluyendo tu alimentación para tú realmente estar bien como ser humano integral, por supuesto que te va a afectar. Porque si tú tienes un desequilibrio en tu vida, con lo que comes y con tus acciones, ¿qué va a pasar? Tu sistema inmunológico no va a estar funcionando como debería ser. Y eso quiere decir que tu arsenal de defensa contra no solamente el COVID-19, sino contra cualquier tipo de virus o enfermedad, la capacidad de regeneración de tus células para poder mantenerte vivo todo el tiempo, es decir, nuestro cuerpo está regenerándose constantemente. Si tu maquinaria no está funcionando bien, comienzas a generar células anómalas. ¿Y qué es lo que conocemos eso popularmente? Cáncer. Entonces, ese desequilibrio te lleva a la enfermedad. Y ahí es donde, por supuesto, si no hay desequilibrio, no hay salud. Exacto. Estefán, estábamos hablando también de la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad, porque no necesariamente la gente que tiene que está gordita es obesa, o sí, no lo sé, no lo sabemos, a lo mejor uno lo ve que está no vale, pero tú no eres tan gorda, tú no tienes tanta barriga, tú no tienes tantas caderas, pero puede ser que si lo tengan, la grasa no se ve, ¿no? O sea, la masa muscular, ¿cómo funciona eso? Ok, aquí hay varias cosas que también creo que son importantes mencionar, sobre todo con el tema que estamos hablando que es culturizar, ¿no? Yo pienso que una persona no es obesa, o una persona no es gordita, o sea, uno lo puede connotar así, pero realmente eso es, vamos a decir, juzgar a alguien, la obesidad es un desorden, sobrepeso es un desorden, pero es un desorden por esa pérdida de equilibrio, entonces, ¿qué pasa? quizás a veces juzgar a las personas en ese aspecto no sea tan bueno porque esas personas que están así, que están en esa situación, se sienten mal, y es algo que culturalmente nosotros tendemos a tildar, y yo también caigo dentro de ese, vamos a decir, ese nicho de personas que dicen, no, eso es un gordito, o es una persona obesa, y no está bien, entonces, yo creo que es algo que como seres humanos debemos comenzar a pensar y a tratar a la hora de llamar a una persona, a un ser humano, con esa connotación cuando en realidad, sabes, quizás ni siquiera sabe por qué está así, o no entiende qué es lo que le está pasando, entonces, si hay una diferencia, vamos a decir, a nivel médico, técnico, hay una diferencia, porque esos son diagnósticos, vamos a decir, que son etapas del desarrollo de una enfermedad, del desarrollo de un síndrome metabólico, el sobrepeso, vamos a decir, técnicamente hablando, involucra a un aumento del porcentaje de grasa corporal, debido a un desorden, que puede ser alimenticio, de estilo de vida, incluso hasta hormonal, hay muchas causas, o la combinación de todas, que está iniciando, ok, por ejemplo, en el caso de los hombres, un hombre que tenga entre 10, perdón, entre 20% y 30% de grasa corporal, se categoriza dentro de sobrepeso, más de 30% de grasa corporal para un hombre, habla de obesidad, y ahí adelante hay tres tipos de obesidad, básicamente es como un diagnóstico clínico, o sea, es la categorización de la consecuencia de sus malos hábitos, de lo que le está afectando, ok, en el caso de las mujeres, igualmente, sucede, las mujeres generalmente tienen un poco más de grasa en el cuerpo que los hombres, es algo totalmente natural, es algo que tiene que ver con el proceso evolutivo, que tiene que ver con la capacidad de la mujer de poder crear una vida, y es totalmente normal, y es algo que tenemos que entender, generalmente las mujeres con más de 10, más de 28% de grasa corporal, hasta casi 40, 38%, entran dentro de sobrepeso, y las mujeres que tienen más de 38% de grasa corporal, hablamos de obesidad, pero esto es, como te digo, es la consecuencia de uno o varios factores que te llevan a ese desequilibrio, básicamente es un desequilibrio. Y no necesariamente, como tú decías, es alimenticio, porque puede ser, puede tener otras razones médicas que a lo mejor desconocemos, y hay gente que dice, no sé, yo lo que como es pura lechuga, y no da delgazo, y yo hago ejercicio, y no veo los resultados, ¿sabes? a lo mejor hay otros problemas médicos que están ahí, ocultos. Y que dices algo importante, es el porcentaje de grasa corporal, que no necesariamente es tu peso general, cuando te subes en una balanza y te pesas, porque también pasa mucho, que, ay, me pesé, y estoy gordo, gordo, y tengo que rebajar, ya va, pero es grasa, es masa muscular, puede tener alguna enfermedad, o que no es necesariamente por comer, o sea, no es tu grasa la que está aumentando, si no sabes, son muchas razones, ¿no? Sí, es que fíjate, por supuesto, todo comienza en la alimentación, porque es algo que hacemos todos los días, ¿ok? Vamos a decir, ¿qué es lo que uno hace todos los días? Comer, dormir, tomar agua, tomas agua, o no, tomas refresco, trabajar, dormir, tomar agua, comer, y vivir, ahí es donde empieza todo, ¿qué estás haciendo tú diariamente para poder estar bien? Entonces, si ya tú empiezas el día, en vez de dormir ocho horas, duermes cinco, todo el tiempo, eso te va a afectar, y te va a generar un desequilibrio, y ese desequilibrio va a afectar tus hormonas, entonces, entonces va a ser la culpa a las hormonas, bueno, sí, las hormonas son responsables de eso, pero, ¿qué pasó con las hormonas? ¿Qué es la desajustor? Ahora, o con la comida, bueno, no, es que yo no como, entonces yo como esto, como esto, pero esto no lo como, mira, el desorden alimenticio es algo que muchísimas personas en el mundo lo tienen, o sea, yo creo que es uno de los mayores problemas de la sociedad, ¿por qué? Porque no hay la cultura nutricional adecuada, es algo que yo pienso que si nos lo enseñan en la escuela, pero bien, porque lo que enseñan en la escuela no sirve, y literalmente son guías de las grandes industrias de alimento, comenzando, por ejemplo, por los alimentos que brindan en las escuelas, que son... No, ya va, nosotros tenemos un niño de tres años, es increíble, casi todos los libros que se consiguen y que hay para niños de esa edad es con helados, que si el brownie, que si el chocolate, incluso cuando le enseñan las letras, entonces la C de chocolate, oye, pero no puede ser la C de coco, o sea, es impresionante como ya desde pequeños asocian todo, lo bueno a cosas que en realidad no lo son. Sí, tal cual, como te digo, eso está por todos lados, por no decir otra cosa. Hay cosas que la gente no sabe y es que muchas veces esos libros o esas empresas son en realidad financiadas que si por la Asociación Nacional del Azúcar, entonces le da un aporte a tal editorial y tal editorial saca un libro que... Claro, eso está ahí siempre. Por eso es que yo pienso que la educación siempre está en el hogar, ¿no? en la cultura también y los valores. Todo está en el hogar. Sí. A ti te pueden bombardear de lo que sea, pero si tú estás bien instruido desde pequeño y te alertan de esas situaciones, exacto. el mundo es lo que uno cree, tu propia realidad. Te tratan de manipular, obviamente, pero eso ya depende de ti, si tú te dejas manipular o no y obviamente eso comienza en la casa. Sí, lo importante que son los valores en el hogar, ¿no? Totalmente. Bueno, y también pensando en que ahora la gente va a decir, bueno, pero entonces uno no puede ni siquiera salir a comer a la calle porque uno no sabe, no controla lo que se va a comer en la calle. Me pasó y lo comento como una anécdota porque yo estoy haciendo un régimen de alimentación ketogénica y fui a un restaurante donde yo he comido allí cosas que ellos con confianza yo de ir y que me dijeran que eso era keto y de hecho pedí una torta de zanahorias y apenas me la comí me dio como un bajón, me mareé, me dieron náuseas, yo ese día no volví a comer sino hasta la noche y yo como tengo el Google Maps comenté dejé un comentario no le dejé cero estrellas porque la verdad que no nos fue mal en el lugar solo por eso pero si les dije esto para mí tenía algo de azúcar y sabes ellos me respondieron no que usted que irresponsable decir eso si nosotros cuidamos los ingredientes a lo mejor no a lo mejor no cuidas todos los ingredientes eso tenía una cremita arriba a lo mejor esa crema era la que tú compraste y pensaste como restaurante que te lo dijeron que era sugar free y a lo mejor si tiene algo algún ingrediente o la misma mezcla que usas para la torta dice keto y al final tiene otros ingredientes que no son realmente keto y uno y bueno esa fui yo pero a lo mejor un diabético también le puede haber caído mal y no lo dicen ¿sabes? la gente tiene así como que ay no qué pena cómo decirlo y además que yo siento que está pasando con keto lo mismo que sucedió hace años con que todo era light y todo era light y fue una simple moda de etiquetas para vender más porque en realidad sí que de repente no tenía azúcar pero tenía 60 químicos más que son más dañinos que el azúcar entonces mejor cómate o cómetelo normal ¿no? de acuerdo sí es que la gente cree que cuando te comes algo light es algo que está reducido en azúcar y todo al final yo digo que todo lo que está procesado súper procesado no es tan bueno para uno o sea es mejor comerte una mayonesa preparada por ti mismo que sabes lo que tiene adentro a comprarte una que ves en el supermario es más cómodo pero al final te estás comiendo otro poco más de cosas que a lo mejor no son las que te convienen para ti es que yo creo que uno de los problemas del desarrollo de la tecnología es la necesidad del ser humano de buscar las cosas más fáciles si bien la tecnología nos puede ayudar para facilitar nuestra vida también tenemos que entender que hay situaciones o elementos que en vez de favorecerte te van a perjudicar entonces ahí es donde tú tienes que ser consciente y sí en realidad la alimentación del ser humano no debería ser etiquetada no debería decir ni keto ni vegan ni nada ¿por qué? porque la comida de la tierra no tiene etiqueta y esa es la que uno realmente debería comer ahí es donde está el problema eso te iba a preguntar algo que tú recomiendas mucho es la alimentación basada en plantas cuéntanos un poco más sobre eso fíjate la alimentación basada en plantas es un término que se utiliza en la ciencia médica en la ciencia de nutrición para referir a la alimentación literalmente basada en plantas pero no necesariamente tiene que ser exclusiva puede ser primordialmente a base de plantas ¿por qué? porque vivimos en un mundo que la gente come puras comidas ultraprocesadas la gente no come suficientes plantas no come suficientes vegetales la cultura de que no, que los vegetales no saben bien que esto no sabe bien pero eso es algo que siempre ha existido y es como una manera de también comercializar el hecho de que hey, tenemos que comer más plantas todos los seres humanos tenemos que comer más plantas porque la mayoría no consumimos suficiente y los beneficios que nos aportan las plantas para la salud al ser un alimento de la tierra al ser un alimento vivo cargado de luz es importantísimo que los incluyamos en nuestra salud en nuestro cuerpo para poder mantenernos bien como les digo no tiene que ser exclusivamente a base de plantas el término es diferente al veganismo el veganismo habla de un modismo como el nombre lo dice básicamente esas personas que deciden ser veganos es por el hecho de proteger a los animales pero el hecho de que tú comas un alimento o elijas no consumir alimentos donde se involucren a los animales bien sea directa o indirectamente no necesariamente significa que eso que tú estás ingiriendo sea saludable para el cuerpo humano y ahí es donde como te digo no importa si la etiqueta dice que es vegan o si es keto o que sea lo que sea los alimentos de verdad no tienen etiqueta y eso es lo que uno realmente debería comer la mayoría del tiempo la conveniencia es buena pero qué tan conveniente es sentirse mal qué tan conveniente es estar enfermo esa es la pregunta que no se tiene que hacer realmente yo creo que siempre es importante la asesoría o el apoyarse con un especialista dicho que dice que el veneno de culebra también es natural y mata sin embargo en algunos sitios los venenos se usan para otras cosas exacto por eso es súper importante siempre siempre el acompañamiento y además de un verdadero especialista de alguien que lo haya estudiado que tenga las credenciales para hacerlo porque literal un mal diagnóstico te puede matar tú no puedes decidir por cuenta propia yo ahora soy vegano solo como planta pero hay ciertos componentes que tu cuerpo necesita o hago la dieta keto pero sin revisar los niveles y nada y ajá bueno tú no sabes si eso te está afectando o no sí exacto es igual o sea como digo esto se trata de crear la cultura nutricional y la cultura nutricional hace referencia de que no todos somos iguales no todo lo que tú leas te va a funcionar exacto y la única manera de realmente que eso funcione mejor dicho no que funcione pero que te des cuenta que es lo que funcione para ti es aprobar ensayo y error en realidad es la única manera porque pero que es lo que mejor me funciona para mí no lo sé hay que ir probando entonces sí a veces uno se equivoca pero de esos errores es que realmente uno aprende por supuesto si estás guiado a un profesional si te instruyes bien los errores quizás no sean tan graves quizás algo uno que puede decir una tontería pero si no lo haces de esa manera es posible que que llegue un poquito a instancias mayores Estefan para terminar tú podrías decirnos algunas cositas que podemos aplicar en nuestra vida adoptarlas a nuestro estilo de vida para justamente llevar una vida más plena saludable amigable con nosotros mismos con nuestro cuerpo porque al final ese es como que el principal objetivo ¿no? Bueno fíjate ahí es donde empezamos la pregunta que hablamos al comienzo ¿qué necesito yo para estar bien? ¿qué tengo que hacer yo todos los días para estar bien? El ser humano tiene que vamos a empezar con dormir porque es lo primero que uno hace al despertarse cuando tú empiezas el día es porque te despiertas de la noche y dormir suficiente y tener calidad de sueño es muy importante el ser humano promedio debe dormir entre 7 y 8 horas por noche no de día porque es cuando realmente todas nuestras hormonas todos nuestros sistemas se ajustan y es el deber ser es la naturaleza o sea imagínense que no tengamos electricidad ¿qué harías después de que se pone el sol? ¿qué harías? si no tienes electricidad ¿qué harías? bueno con unas velas puedes leer un rato y tal pero no así obviamente tu tiempo de sueño va a comenzar mucho más temprano desmayado y ese es el deber ser porque eso es lo natural cuando nosotros alteramos ese ciclo de sueño bien sea porque nos quedamos viendo televisión o porque nos quedamos hablando por teléfono o viendo TikTok o viendo Instagram o lo que sea alteramos ese ritmo psicardiano alteramos esa funcionalidad de nuestro cuerpo para poder funcionar bien para que podamos mantener ese equilibrio y que nuestro cuerpo realmente pueda regenerarse en cada ciclo de sueño que es lo que realmente nosotros queremos hacer queremos entrar en ese estado de voy a curarme voy a sanarme mi cuerpo necesita generar nuevas células generar nuevas hormonas básicamente como resetearse y eso por ahí empezamos el descanso ¿por qué el descanso? ¿por qué? porque la mayoría de las personas se estresan demasiado el 90% de la población mundial sufre estrés crónico y el estrés crónico es un asesino silencioso el estrés de tener que pagar deudas el estrés de tener que saltar o solucionar este problema con el trabajo el estrés que tenemos porque el familiar está en otro lado del mundo pero todas fíjate que son situaciones que a veces uno no puede controlar pero si tú te acuestas a dormir pensando en todos los problemas que tienes que solucionar mañana ¿cómo vas a dormir bien? tú te tienes que desconectar de eso te tienes que desconectar del estrés te tienes que desconectar de ese mundo externo que en realidad no es parte de ti cuando tú duermes bien y tienes calidad de sueño y realmente reparas tu sistema vas a comenzar bien el día eso te va a dar un buen pie para empezar entonces eso yo pienso que es lo primero que uno debe enfocarse porque muchas veces lo subestimamos y pensamos de que no pero es que yo tengo ansiedad por comer pero ajá pero ¿por qué tienes ansiedad por comer? ¿qué te está desajustando? y lo primero que uno puede corregir es esto el ciclo de sueño muy bien te levantas en la mañana ¿qué haces? te enfocas en ver los correos te pones a ver televisión las noticias a llenarte de información muchas veces negativa o comienzas el día meditando comienzas el día agradeciendo comienzas el día con ejercicios de respiración practicando yoga haciendo estiramientos haciendo ejercicio comienzas el día cultivando tu ser o estar pendiente de las cosas externas de que tengo que resolver aquí de la tarea de que no sé qué pero ¿cuándo empiezas el día enfocándote en ti? ¿qué eres lo más importante? la relación más importante que uno tiene es con uno mismo porque si tú no estás bien contigo todo lo demás que quieras hacer en la vida tu familia tus relaciones de pareja tus relaciones de trabajo tu negocio tu estado de salud tu emoción el hecho de que estés vivo ¿cómo vas a estar bien? entonces tienes que empezar el día bien no hace falta mucho dices no es que yo no tengo tiempo todos tenemos tiempo el tiempo lo creas pero el tiempo lo creas en cuestión de prioridad y ahí es donde hablamos de qué es mi prioridad en la vida mis hijos mi trabajo mi esposo mi esposa mi pareja mi abuelita ¿y tú para cuándo? porque si tú no te enfocas en ti nadie se va a hacer o sea nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer por ti eso lo tiene que hacer cada uno y si todos pensáramos de esa manera y nos enfocáramos primero en nosotros o sea tu capacidad de respuesta al empezar el día meditando estando en mood de agradecimiento estando más tranquilo sin estrés te va a permitir que todo lo demás que tú quieras hacer con tu familia te va a ir bien y no necesitas mucho tiempo necesitas 10, 15 minutos o sea es el hecho de levantarte de estirarte y cuando tienes un buen ciclo de sueño pues obviamente eso va a hacer que te puedas levantar quizás hasta más temprano si es que no tienes tiempo levantas más temprano aprovechas el día desde temprano por eso el dicho dice el que madruga Dios lo ayuda pero ayúdate tú para que te ayude yo y además que eso también ayuda a que tengas mejores relaciones con los demás y tomas también como una conciencia de que al cuidarte a ti mismo también cuidas a los demás porque vas a tener mejor humor para estar con los demás vas a estar más positivo y tu trabajo a lo mejor te va a salir mejor también porque vas a estar el 100% en tu cerebro vas a estar dedicado a eso a mí me pasa y me he dado cuenta cuando duermo poco al día siguiente no me soporto ni yo mismo e incluso me pasa que porque estoy tan así me irrito me irrito con facilidad y caigo en cuenta claro es que dormí poco sí eso es esencial y como te digo empezar el día prioridad yo es lo que tenemos que hacer es cuestión de organizarte no que mi trabajo quién decide tu trabajo quién lo eligió cada uno sí entonces dejar de pensar como víctima y comenzar a pensar como creador yo creo mi propia realidad quizás no estás en el sitio donde quisieras estar pero para poder estar en el sitio donde quieres estar tienes que tomar acción tienes que tener congruencia con tus pensamientos y tienes que pensar qué es lo que vas a hacer entonces eso es mi recomendación empezar bien el día haciendo ejercicio meditando practicando respiración practicando agradecimiento enfocándote en ti ya luego puedes enfocarte en desayunar en si quieres desayunar más tarde o si tienes que ir al trabajo tienes que llevar a los niños al colegio tienes que hacer cualquier tipo de actividad que ya involucre el mundo exterior porque ya trabajaste tu mundo interior primero todo lo demás que vas a hacer te va a ir mucho mejor entonces si cada día bueno cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades sus tareas los muchachos el trabajo el negocio aquí y allá ok eso está bien pero eso es lo que va a suceder todos los días pero qué elecciones nosotros tomamos a la hora de elegir nuestros alimentos fíjate si ya tú empezaste el día durmiendo bien descansado entrenaste meditaste ya el resto del día lo que tengas que hacer la tarea te garantizo que te va a ir increíble y el resto de las elecciones van a depender de tu elección a la hora de comer con qué vas a nutrir tu cuerpo es ahí donde pensamos cada uno de nosotros tiene ciertos requerimientos nutricionales y comer saludable no basta o sea tú tienes que tener una noción de qué es lo que tu cuerpo necesita porque cada uno de nosotros tiene motivos diferentes lo que necesito yo no es lo que necesitan ustedes ahí es donde hay que vamos a decir eso es un trabajo que comienza quizás en la casa comienza conociéndose qué alimentos me caen bien qué alimentos no me caen bien y teniendo una noción básica de nutrición es algo que hay que estudiar es algo que tienes que tener un conocimiento para poder tener buenas elecciones pero como te digo si en la casa lo estás haciendo bien y las personas están vamos a decir tienen la cultura de nutrición pues obviamente va a ser mucho más sencillo esas elecciones que tú haces día a día dormir actividad física y nutrición son las que van a permitir que tú estés bien van a permitir que tu ser esté en equilibrio y no solamente a nivel físico a nivel de tu cuerpo sino a través de tu mente también y de tu alma entonces cuando tú estás en equilibrio tú realmente vas a poder lograr esa mejor versión de ti y recuerda esto es solamente un día a la vez el pasado no existe no te puedes apegar al pasado a lo que ya sucedió a lamentarte a cambiar ese estatus de mente de víctima y comenzar en el estatus de mente de creador de qué voy a hacer qué tengo que hacer hoy que depende de mí únicamente de mí para poder estar bien que no dependa de nadie no es que yo necesito un entrenador para entrenar mentira tú necesitas entrenar la excusa clásica ya no pero es que yo no tengo quien me cocine pues te toca aprender a cocinar porque tienes que nutrir tu cuerpo entonces yo sé que a lo mejor es difícil de verlo a lo mejor uno dice ah pero es que eso no me importa pero ahí es donde tenemos que hacer un análisis de autoestima de que no te importa tu vida o sea si a ti no te importa tu vida ¿a quién le va a importar? si volvemos al punto inicial las emociones ¿no? qué importante es la parte emocional en todo en la salud en lo físico en lo mental en tus relaciones o sea si tú no estás bien emocionalmente no estás bien en nada ni en tu comida ni con tu pareja ni con tu trabajo tal cual Estefan antes de terminar tenemos un segmento de recomendaciones para ver ¿qué puedes recomendar para ver bien si ha relacionado tu área algún documental o algo que simplemente estés viendo sí que podamos ver una película un documental una serie hay muchas series hoy en día hay muchos documentales pero no todos son buenos hay mucha basura la verdad y no te puedes guiar de un documental porque los documentales están pintados a su manera cada documental te va a defender su punto porque obviamente eso es lo que van a hacer y si te fijas todos son extremos contrarios pero casi nadie te habla de balance y casi nadie te habla del poder que tienes tú como ser humano para poder lograr las cosas cuando las cosas se pongan difíciles porque se van a poner difíciles yo no sé quién dijo yo no sé bueno a mí nunca me lo dijeron pero yo pienso que mire se los voy a decir a ustedes las personas que nos vayan a ver la vida no es fácil pero solamente de eso es que realmente vas a aprender si tú esperas que todo sea fácil te vas a decepcionar te vas a sentir mal te vas a sentir vas a estar difícil pierde la emoción entonces sí la vida es difícil entonces fíjate hay una película que es una película española es muy buena es graciosa es para ver en familia y te habla mucho de ese coraje que uno tiene que tener en la vida para poder superarse a pesar de cualquier situación cuando uno se lamenta de que no pero es que yo no tengo tiempo es que yo no puedo hacer esto porque no porque estoy gordo o es que no quiero cuando y cuando tú piensas que estás mal siempre tienes que pensar puede ser peor porque puede ser peor siempre puede ser peor entonces esta película se llama 100 metros es una película española muy buena no los voy a dejar más nada pero es muy buena porque realmente te hace pensar de que perro yo soy malagradecido con la vida señor o sea no puede ser así yo no puedo ser así o sea voy al infierno literal o sea y es ese llamado a conciencia que en realidad todo empieza con esa voluntad de querer hacer las cosas y ese pensamiento unirlo con la acción porque muchas personas piensan y tienen ideas y quieren crear y quieren hacer algo porque lo piensan pero del dicho al hecho hay un gran trecho entonces si tú no unes ese pensamiento eso que sientes con la acción no tienes nada ese es el mensaje de la película pero tienen que verla y qué documental entonces podemos ver no me dejaste pero sabes a nosotros nos pasó el que estábamos viendo era uno de que sabes me provocó abrir la nevera y botar todo hasta los vegetales pero después de reflexionar ya va esto no puede ser así si lo googleamos y busqué en Google información sobre el documental entonces resulta que el documental fue financiado tal cual por la asociación no sé qué cosa de veganos no sé qué cosa entonces es cuando tú dices es evidente que está tendenciado el mensaje que están dando en el documental porque es que como tú lo dijiste y creo que lo hablamos en la conversación que tuvimos la otra vez no todo es malo o sea no necesariamente comer carne es malo depende de tu cuerpo y depende de qué tipo de carne comes cómo la preparas etcétera pero como dicen por ahí todo en exceso es malo y depende mucho también de eso obviamente si comes salchichón todos los días o McDonald's todos los días te vas a morir pero si lo comiste una vez a la semana o porque fuiste o saliste o fuiste a un parque y te lo comiste vale que no te vas a morir por eso entonces esa satanización también cuando se ve exagerada en un documental siempre hay que dudar y lo mejor es buscar en Google quién pagó el documental y ahí puedes encontrar la respuesta si es como te digo incluso la otra vez estaba leyendo yo a veces me pongo a leer los comentarios sobre todo en cuentas que vamos a decir que traten de aportar algo y están hablando de que los profesionales de la salud solamente hablan de enfermedades pero ¿por qué? porque hay mucha gente enferma pero nadie habla de qué tienes que hacer para estar bien te dicen bueno tienes que tomar esto si te quieres curar pero nadie te dice qué tienes que hacer para estar bien entonces a la hora de nosotros seleccionar las cuentas que nosotros seguimos en las redes sociales en Instagram incluso los programas que vamos a ver televisión las series etcétera trata de seleccionar cosas que te sumen y pensar de que que nada ningún extremo es bueno de que no no hay ningún beneficio de de ningún extremo o sea todos los extremos al final van a tratar de buscar el equilibrio nuevamente y el cuerpo humano funciona así y si no lo crees te vas a dar cuenta que en unas semanas en unos meses vas a volver a pasar entonces es algo que uno no puede luchar en contra sino aceptar desde el punto de que ok esto es lo que hay esto es lo que tengo vamos a trabajar en esto y vamos a tratar de buscar el equilibrio de mantener el equilibrio porque eso es lo más importante nadie habla de eso y pienso que es algo que es muy importante transmitir ese mensaje porque no como te digo hay mucha deficiencia de esto este tema da para varios episodios muchas gracias Estefan ¿dónde te puede conseguir la gente en redes sociales? bueno mi cuenta de Instagram es doctor arroba doctor Estefan de Kroc y la de Facebook y la de Twitter y bueno YouTube estoy sacando un canal nuevo ahora que pronto va a salir así que bueno si están vendiendo en Instagram ahí coloco toda la información Estefan muchísimas gracias tremendo muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y bueno esperemos que el mensaje llegue a las personas que quieran abrir que valioso todo lo que nos comentó Estefan hoy espero que hayan tomado nota de todas maneras en arroba de un punto al otro vamos a estar también compartiendo todos estos tips Sí me encanta el giro que fue dando esta conversación que inicialmente bueno sí la razón de hablar con el doctor era enfocarnos en el tema de las dietas pero como él destaca lo importante que es la parte emocional en la alimentación son cosas que uno tiene como que vistas como que tan opuestas y al final están más bien una de la mano con la otra no es que además lo que se quiere es tener una vida sana y para tener una vida sana hay que pensar en que las personas los humanos no estamos hechos solo del cuerpo sino también de un espíritu tenemos una mente que también tenemos que dominar y también tenemos que cuidar y lo que decíamos al principio o sea cuando tú estás bien contigo mismo estás bien también con los demás le estás dando un aporte mejor al mundo más positivo tomas mejores decisiones o sea hay muchas cosas que se ven reflejadas en la manera en la que nosotros nos queremos a nosotros mismos y de hecho hablamos muchísimo de autoestima sin mencionar la palabra autoestima creo que ahora mismo yo la no mencioné pero es algo de lo que se trata al final sí es súper importante bueno obviamente todo lo que dijo el doctor pero me encantó me encantó esa parte ¿no? cómo él hace el énfasis en cómo está uno por dentro y en función de eso el cuerpo reacciona o sea muchas veces tendemos a echarle la culpa a la comida o a buscar en la comida la solución porque están los dos extremos y muchas veces esa solución está en ese punto medio que es la parte emocional el equilibrio como él decía algo tan básico que es respirar y a veces uno no hace uso consciente de eso y es algo que está ahí es algo que te ayuda que literal te alimenta el cuerpo y la mente y como eso hay muchísimas cosas ¿no? y lo importante es dormir esa sí yo no la hago sí en eso fallamos mal 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 y bueno también el tema de que uno puede tomar mejores decisiones al comer repercute en muchos aspectos de la vida de hecho cuando nosotros comenzamos a comer alimentos menos procesados que sean más frescos vamos a comenzar a consumir alimentos locales vamos a estar pendiente del mercadito de la esquina o quizás también nosotros mismos de sembrar los tomates que nos comemos porque sabemos dónde están podemos cuidarlos estamos ahorrando estamos colaborando también con la economía cuando con la economía local cuando cuando compramos en estos mercaditos y por ahí todo el mundo se ve beneficiado porque de hecho él también mencionaba algo sobre sobre las madres si las madres tenemos mucho que ver en eso yo que soy madre a veces pienso yo que a veces yo misma hago la compra compro alimentos menos procesados trato de hacer preparar los alimentos yo misma para darles a ellos a los demás bueno Daniel también a veces cocina pero yo soy como que la encargada más de hacer la compra entonces de acuerdo a esos ingredientes que tenemos en la casa es como vas también a cocinar o sea si compras ingredientes malos ingredientes que sabes si compras las donas ¿quién se la va a comer? ajá bueno no te la comes tú pero se la come el otro entonces estás también haciéndole un daño a los demás tendemos a asociar también que comer sano es caro y comer barato evidentemente y sobre todo nosotros que vivimos en Estados Unidos a veces uno consigue unas promociones de Burger King que si 10 noved por un dólar y uno dice de verdad un dólar pero también hay que pensar en qué tiene esa comida dentro para que cueste solo un dólar que le estás metiendo uno al cuerpo y no caer en esas trampas yo creo que la clave está en que cuando uno reflexiona en lo que en lo que estás agarrando cuando lees los ingredientes o cuando dudas de cosas como esas 10 noved por un dólar evidentemente no es una comida sana y es algo de conciencia es algo de entenderlo de verlo de procesarlo incluso más allá de lo físico evidentemente a uno le gusta verse bien y si uno tiene sobrepeso rebajar definitivamente tener sobrepeso no es sano pero va más allá es súper importante tomar en cuenta esa parte de que no es solo verse bien para la foto de Instagram sino sentirte bien contigo mismo y cuando te sientes bien contigo mismo comes bien y te ves bien es una cadena de cosas que suceden que es súper importante tomar en cuenta y también tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento o lo que nosotros pensamos que significa verse bien porque una persona que tiene sobrepeso que a lo mejor tiene come emocionalmente por ejemplo tiene problemas de hipertensión y todo esto y ve a la chica que o el transvesti esta persona que eligieron para la campaña de Calvin Klein que salió el año pasado que todo el mundo oh wow yo la veo a ella ah mira pero ella es gordita entonces para qué yo voy a estar cuidándome si esta persona siendo gordita llegó hasta allí pero no sabemos si esa persona de verdad está saludable o sea primero hay que pensar en la salud y cómo te vas a sentir bien tú en realidad no estar viendo y tomando los modelos de por ahí porque uno no sabe de verdad la realidad que hay detrás de todo eso y viceversa también pasa que tú ves personas que están súper delgadas con aquellos cuerpos o hombre o mujer y tal vez visualmente se ven bien pero físicamente no están bien pueden tener alguna enfermedad algo hacen en su alimentación o su mala alimentación para verse de repente bien pero por dentro están dejando de ingerir algún tipo de alimento que el cuerpo necesita o sea al final la respuesta yo creo que el resumen de todo este episodio es no te dejes guiar por lo visual por los estereotipos también quizás por las redes por la falsedad nutre tu mente primero duda siempre de todas las porquerías que hay en la calle el espíritu es súper importante nutrir el espíritu tener conciencia de que somos un cuerpo completo hasta donde queremos llegar a mí por ejemplo me cayó la locha como dicen me cayó cuando yo quedé embarazada y luego empecé a tener problemas de salud después que mi hijo estaba ya ya tenía un año empecé yo a tener problemas de salud y yo decía o sea yo no voy a llegar cuando mi hijo tenga 30 años como es la cosa no espérate o sea por lo menos quiero seguir viviendo y tener buena calidad de vida para poder estar con él y acompañarlo durante el embarazo que dudábamos de verdad yo me voy a comer esto y esto claro no está biológicamente así en el embarazo se ve mucho las mujeres tienen unas dietas especiales no por mi hijo no sé qué tal termina el embarazo y empiezan a comer cualquier porquería así bueno Mavi así ponemos punto final a este episodio de hoy porque si no vamos a sacar dos sí está muy largo pero espero que estén sacando el mayor provecho de todo esto que conversamos aquí sobre todo con el doctor Estefan que bueno lo pueden seguir en sus redes sociales porque es de verdad que da súper buenos consejos así es recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas de Culturizando en YouTube en Instagram en videos si nos están escuchando y si nos están escuchando y si nos están viendo también lo pueden recomendar como podcast así es Culturizando.com barra podcast está en todas las plataformas Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music YouTube y también los jueves a las 5 de la tarde salimos en vivo en la programación de una radio digital que se llama Onda Positiva a las 5 de la tarde una producción de Culturizando punto com y también a las 6 de la tarde